hola amigos vamos a ver cómo hacer un simulacro de una ruta con un navegador gps y esto para qué sirve bueno pues pienso que puede venir bien antes de emprender cualquier trayecto especialmente en ciudad porque a veces incluso con la ayuda del gps podemos no ir por la ruta adecuada en mi caso a veces hay momentos en los que no puedo seguir las instrucciones del navegador ya saben hay que estar pendiente de las señales del espejo retrovisor del tráfico el de al lado que no para hablar etcétera y a veces no tenemos tiempo para ver bien lo que indica gps por eso viene bien hacer antes un simulacro bien pues hay varias aplicaciones que lo hacen pero que sea gratis yo sólo conozco una vamos a ver cuál es mira la que yo digo se llama map factor la buscáis en la tienda de aplicaciones vamos a instalar fijaros qué buena puntuación tiene 4.6 es bastante para este tipo de aplicaciones para que se haga una idea web map tiene 4.4 Waze 4.1 quiere decir que la aplicación es bastante buena ya está instalada vamos a darle a abrir continuar tenemos que darle todos los permisos pertinentes vamos a escoger los mapas libres ya que el otro son de pago pero vamos que estos van bastante bien le vamos a continuar vamos a omitir lo que es el tutorial para nuevos tenemos que descargar los mapas podemos descargar los correspondientes a nuestra región aquí españa vamos a seleccionar sus regiones en mi caso madrid una vez seleccionada la región correspondiente le damos a descargar aceptar se están descargando vamos a volver atrás mientras no se puede lo siento pues ahora vuelvo cuando estén descargados ya estamos vamos a darle a salir bueno cuando salga esto es un engorro esta forma de buscar tenemos que darle a los tres puntos y seleccionar una línea sin conexión estas dos opciones son de pago así que una línea sin conexión ya con esto es más fácil de otra manera tenemos que saber la dirección exacta vamos a buscar aquí algo vamos a ir a avenida concha espina damos clic perdón que estamos en un móvil tocamos quiero decir vamos a darle a establecer como destino ahí está el santiago de navegó y se supone que es esto vamos a ir a menú principal herramientas simular la ruta si estuviésemos en navegación pues le damos a que sí y después empieza el simulacro si quieren cambiar la velocidad le pueden dar aquí con esta barra podemos aumentar la velocidad está por 4 por 7 hasta 10 bueno pues eso es todo amigos espero que os sirva un saludo y que tengan un buen día chao 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 un abrazo chao